De un pronóstico de 35 hoteles quienes estarían firmando convenio con la Secretaría de Educación para obtener refugios anticiclónicos, 28 son los que ya lo han hecho hasta el momento, refirió Carlos Gorosica Moreno, subsecretario de Educación en la zona norte del estado. Recordó que este convenio se firma de manera anual y son los hoteleros quienes se encargan de las reparaciones necesarias de cada plantel antes, durante y después de una contingencia ambiental, por lo que recordó a quienes aún no se acercan a la dependencia a hacerlo, pues los convenios deben ser firmados antes del inicio de la temporada de huracanes. Nosotros tenemos una proyección inmediata para firma de convenios con los hoteles hasta con 35 hoteles. Quiero decirte que a la fecha hemos firmado convenios con 28 hoteles. Recordó que los convenios se pueden renovar de manera anual en caso de que la empresa cumpla con lo convenido y las reparaciones sean las adecuadas. El convenio estriba básicamente en que el hotel se hace cargo de darle mantenimiento, de reparar y dejar en condiciones óptimas la escuela que es sujeta de convenio y hacer todos los arreglos pertinentes para que en un momento dado la gente que tiene hospedada ahí pueda trasladarse y usarla como refugio. Añadió que en Cancún fueron autorizadas 45 escuelas que fungirán como refugios y cabe señalar que la Coordinación de Protección Civil por su parte indicó que son 873 los refugios autorizados en el estado y se encuentran listos para la instalación del Comité contra Huracanes 2018, donde se estiman 14 sistemas tropicales. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Más, Notivisión.